Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo en la casa del gato Tony y sus amigos ¡Oh no! ¡Los gatitos y sus amigos están malos! ¡Todos están malos! ¡No puede ser! ¡Todos están malos! ¿Qué os pasa? ¡Tú también, Ben! ¡Y tú también, Ginger! ¿Pero qué habéis comido? ¡Están todos malos! ¡Tenemos que ayudarles! ¡Tom, al médico! ¡Inyección! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Te toca a ti, Beca! ¡Al médico! ¡Inyección! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hank! ¡Al médico! ¡Está mareado, Hank! ¡Llegaremos con el martillo! ¡Pumba! 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 ¡Vamos, Ginger! ¡Ayer fue tu cumpleaños! ¡Ayer fue tu cumpleaños! ¡Y ya te has puesto malo! ¡Has comido muchos pimientos! ¡Con el aspirador! ¡Wow! ¡Aspiró Ginger! ¡Curado! ¡Sí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Te toca! ¡Vamos! ¡Te has clavado una astilla en el pie! ¡Pero qué has hecho! ¡Qué has hecho! ¡Ven! ¡Que te has clavado una astilla! ¡Con qué has jugado para clavarte esa astilla! ¡Venga! ¡Ya estás curado! ¡Ven! ¡Falta, Ángela! ¿Qué le pasa, Ángela? ¿Qué te pasa, Ángela? ¡Tú también has comido muchos pimientos en el cumpleaños de Ginger! ¡Pues claro! ¡Chiques! ¡Pues ya os habéis puesto malo de nuevo! ¡Os lo tengo avisado! ¡No comáis muchos pimientos! ¡Pues ahora te tengo que poner una inyección! ¡Toma! ¡Toma! ¡Como ya sabéis! ¡Ayer fue el cumpleaños de Ginger! ¡Lo celebramos por todo lo alto! ¡Y los gatitos se pusieron malos! ¡Jugamos al fútbol! ¡Y Ángela intentó hacer una chilena! ¡Le salió genial! ¡Franc siempre intenta hacer castillos de arena! ¡Intentó hacer uno gigante! ¡Pero casi se cae! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ángela! ¿Quieres jugar al fútbol? ¡Venga! ¡Que te tiro unos tiros! ¡Bola de fuego! ¡Para uno! ¡Ángela! ¡Páralo! ¡Bien! ¡Wow! ¡Qué paradón! ¡Lo para todo! ¡Gol! ¡Para esta Ángela! ¡Bolas para todas! ¡Gol! ¡Tira! ¡Toma! ¡Es cuadrazo! ¡Tira! ¡Gol! ¡Toma Ángela! ¡Ahora te lo voy a poner más complicado! ¡Te voy a tapar los ojos! ¡A ver si paras alguna Ángela! ¡No ves eh Ángela! ¡Es muy complicado! ¡Es muy complicado! ¡Con los ojos tapados Ángela no para ni una! ¡La verdad es que es muy complicado! ¡No ves! ¡Lo has hecho muy bien Ángela! ¡Vamos a la casa de Ángela! ¡Vamos a la casa de Ángel! ¡Pero antes vamos a mirar si tenemos alguna sorpresa! ¡Sí! ¡Es para Ángela! ¡Alguna! ¡50 monedas! ¡Y 500 viajes! ¡Y dos bolas de fuego! ¡Y una boina! ¡Ponto la boina! ¡Ponto la boina! ¡Wow! ¡Qué guapo quedas! ¡Vamos, Ginger! ¡Es hora de saltar, amigos! ¡Vamos, andos! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Ángela! ¡Ven! ¡Ángela! ¡Ven! ¡Ángela! ¡Ven! ¡Uy! ¡Eso sucedió! ¡Cuidado! ¡Con seguido! ¡Vamos! ¡Iremos de la piñata! ¡Le toca a Ben! ¡Ven! ¡No había nada! ¡No había nada! ¡Y le toca a Tom! ¡No hay nada, Tom! ¡No hay nada! ¡Ángela! ¡Pero bueno, Ángela! ¡Si no había nada! ¡Le toca a Beca! ¡Sí! ¡Carameros! ¡Genial, Beca! ¡Todos los gatitos están muy contentos! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar con el columpio! ¡Ven, Ángela! ¡Tú también! ¡Cuidado, Ben! ¡Al columpio! ¡Venga, Tom! ¡Tú aquí a cultivar! ¡Vamos! ¡Tenemos que plantar para conseguir tomates! ¡Tomates y hechugas que no tenemos! ¡Vamos! ¡Sube, sube! ¡Oh, ¿qué será esto? ¡Son los tomates! ¡Wow! ¡Tomates! ¡Qué bueno, Tom! ¡Vamos, Ángela! ¡Columpia, Ben y Ginger! ¡Tú, Hank! ¡Al baño! ¡Vamos!